Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es Destiny 2. Después de un primer vídeo tocando los aspectos técnicos del juego, ahora abordaremos la parte del contenido. Como todos sabemos, hay una legión de nuevos jugadores en la saga que somos los jugadores de PC, a los que gusta llamarnos nuevos guardianes. Pero con la beta ya en marcha, por lo general seguimos sin saber de qué somos guardianes. Me explico. A estas alturas, quien más que menos conoce el argumento del juego y sabe que procede de una primera parte. En las horas previas antes del lanzamiento de la beta, se han lanzado vídeos explicando que es Destiny 2 y en la red la información abunda. Pero creo que se tendría que haber tenido un poquito de consideración, ni que sea de manera pequeñita, simbólica y testimonial, hacia todo nuevo jugador que se incorpore ahora al juego, y no tienen por qué ser solo jugadores de PC. Ya no digo una cinemática de introducción, que requiere de trabajo, de tiempo, de personal y de dinero, sino por ejemplo, un fondo negro con unas líneas de texto con música de fondo hubiera bastado. Algo que te sitúe en la historia si vienes de fuera, pero dentro del juego, no fuera de él, y que tengas que buscar para informarte. Todos sabemos que al principio de todas las películas de Star Wars, hay un contexto que se explica en segundos, y fijaos que se basa en un simple texto, mirad que fácil. Lo que ocurre es como primer día de colegio, en el que sabes cuál es tu cometido, pero no sabes qué hacer y te sientes como descolocado. A veces uno se siente un poco huérfano de la situación, sobre todo si los primeros pasos se dan en un entorno destruido a sabiendas de que eso que pisas hace poco era algo muy importante dentro del contexto del juego. Pero en fin, ¿qué es lo que hay? Lo cierto es que sabiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, la mayoría tiene suficiente. De todas maneras, que nadie descarte que el día de mañana se lance Destiny 1 para PC, y ya se buscará la vida para mantener unos servidores sólo para esta plataforma, para un juego que sale después que su segunda parte. Cosas más raras se han visto en esta industria. Pero bueno, ya veremos. Respecto al modo historia no voy a tocarlo porque en la beta sólo se pueden jugar los primeros compases y su evaluación global no es posible, pero me reservo algunas dudas para el final del vídeo. Tanto en el modo historia como en los modos cooperativos y PvP sí que tengo que reconocer que personalmente me esperaba un shooter al uso y por debajo del listón del hype y de las expectativas que está levantando la publicidad del juego. Tiene algo que lo distingue de los demás. Es algo especial y diferente, pero no sé explicar exactamente el qué. Es posible que sea la sensación de que la dificultad en algunos modos de juego es curva. No es como en otros juegos que arrancas una partida en difícil y esta dificultad es la misma durante toda la partida. Es que la cosa se va complicando a medida que avanzas, y esto implica que a medida que aprendes, ganas confianza y mejoras. Es como si de manera innata cada clase supiera lo que hay que hacer en cada momento, gracias a que las habilidades especiales son visualmente espectaculares y por ende, cada jugador sabe cuándo sus compañeros están en desventaja para poder lanzar en ese preciso momento sus respectivos ataques especiales. Sin salir del tema habilidades, como cada clase tiene las subias y son exclusivas, cada jugador, por muy malo que sea, tiene su oportunidad y su momento de gloria en cada partida. Y los mapas, los entornos, los desniveles y las habilidades de cada uno hace el resto. Por supuesto, hay modos de juego PvP en los que la habilidad de cada jugador, sumado a las habilidades de clase, son letales, más si uno se enfrenta a equipos coordinados. Pero vaya, que esto ocurre en todos los juegos con modos multijugador. Esta cosa especial y diferente del modo PvP la pongo también en las dudas del modo campaña, porque el juego, fruto del buen sabor de boca que está dejando durante la beta, arroja muchos interrogantes. Las dudas se basan en saber qué hay después de la beta. Falta saber si el modo campaña pierde ritmo e intensidad a medida que se avanza. Falta saber si los mapas abundan, si los entornos obligan a hacer las cosas de manera diferente y si las aventuras paralelas son tan profundas y satisfactorias a todos los niveles como se está publicitando. Falta saber si posteriormente se nota cierto desequilibrio entre clases y jugadores. Falta saber si es necesario repetir algunas misiones una y otra y otra vez para intentar conseguir algo. Y falta saber si Destiny 2 en el fondo es como una cerveza mal tirada, que a la que baja la espuma la cosa se queda en algo insulso, sin sabor y aburrido. Es aquí donde creo que la opinión y la experiencia de los jugadores ya veteranos de Destiny 1 podéis arrojar muchísima luz sobre este aspecto, pero sobre todo creo que la ventana temporal entre las fechas de lanzamiento que os comenté en el vídeo anterior puede dejar entreverse la falta de contenido lastrarán futuros del juego, su popularidad y su trayectoria. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. Hasta ahora.